La verdad te lo digo yo, nada que ver con esos chicos No sé por qué me vas a explicar eso a mí No, no, bueno, en verdad no necesito explicar nada, pero... Claro, no existe, ¿no? ¿Por qué me lo vas a explicar, no? Obvio Bueno, loco, basta, basta, ¿qué hacían decir vestidos? No, 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 te queda impresionante Sí, sí, pasa que el naranja me salta de los ojos No, 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 no te lo pones mal Bueno, déjala, déjala, todo se paga Váyanse, váyanse, ¿se acusaron? Váyanse, váyanse ¡Gracias!